Para toda la banda de R de Rudo, estamos como los nuevos macizos, Eterno, acabas de bajar de tu lucha ante Flamita, Sádico y Golden Magic. ¿Qué puedes opinar de esta rivalidad con Flamita? Para empezar, Golden Magic, ¿quién es? Solo es conocido en la Ocalpan, Sádico, estrella de aquí. Flamita, me anda sonando mucho, pero me anda muy crecidito, también me da este rendimiento, no hay que rendimiento. Flamita, hoy acabé contigo, hoy fue la noche de los macizos y este programa de DTU Sólido fue hecho especialmente para nosotros. Flamita, hoy caícese ante mis pies, ahora sí que quieres, quiero tu campeonato y después máscara contra cabellera. Venga, los retos van para quien sea, Milicia Extrema, Drastic Boy, Golden Magic, quien venga. Ey, Drastic, ten mucho cuidado, no te cruces por donde andan los macizos, porque por donde andan los macizos hay peligro. Esta noche estrenaron tema y estrenan compañero, Araña de Plata. Claro que sí, estrenamos tema y en gran compañero le echamos ojo, porque los macizos, Ciclos y yo damos mucho, pero nos faltaba alguien para reventar madre. Claro. ¿Qué más? El loco de Nesa, Golden Magic, te conozco desde hace tiempo, entrenábamos juntos y no has cambiado nada. ¿Qué vienes a buscar aquí? Tu tormento apenas comienza. Depárense, venimos con todo. ¡Órale! Son una tercia imponente. Hace un momento, Araña de Plata me mencionaba que iba sobre la milicia extrema. ¿Están de acuerdo los tres? Claro que sí. Claro. Y ahora esto ya habla, habla y habla. Que se vean las cosas con hecho. Y queremos una lucha con la milicia como sea. Vamos a ver lo que sea. Son los dos mejores. Los número uno. No le tenemos miedo a nada. Venimos por todo. Sí, venimos con todo. Y es que prepárense, porque los macizos acaba de comenzar la era de ellos. ¡Órale! ¿Qué pueden agregar para todos los aficionados de R de Rudo? Ey, a nosotros no nos importa la gente, no nos importa quién nos siga. Solo es Eterno, Araña de Plata, Cíclope, luchando por un solo equipo. Somos solo nosotros, papá. No hay nadie más. Exacto. Es que si la afición nos quiere apoyar o no, solo nos importa. No nos importa. Pero venimos con todo, porque los macizos van a dar mucho de qué hablar.